Hola, hola, buenos días, aquí saludándolos con este bonito amanecer y esta hermosa vista, saludando a todos mis seguidores de YouTube, las personas que miran mis videos, a los que se van a agregar, ya los que seguirán viendo en el video, muy buenos días a todos, aquí desde Flagstaff en Arizona, saludándolos, miren que hermosura, miren que bonito, mucha nieve, es muy bonito, ya vamos para la casita ya, ya nos falta. Y también para llegar a Los Ángeles, ya para terminar el viaje de esta semana. Y aquí, miren, para los que quieren ser tropieros, para esos que están indecisos, para esos que quieren y no pueden, esfuércense hasta acá con licencia, para que puedan apreciarles estos bonitos amaneceres, bonitos atardeceres, a veces no son tan bonitos porque tú vas a poner la cadena, pero, todo es bien bonito. Me gusta ir acolorado porque me gusta mirando mucho para este tiempo, me encanta ir acolorado y me gusta ver las luces de Navidad y me gusta ver los árboles así, todo bien blanquitos. No sé si, o contarles mi primera experiencia como troquero, como troquera, mi primer viaje como troquera, como les estaba contando en la historia anterior, en el clasificado, que es trabajo porque cuando uno acaba de agarrar su licencia no es fácil porque nadie lo quiere agarrar a uno, porque no tiene la experiencia, no tiene años con la licencia, yo cuando tenés seis meses, un año con la licencia, cualquiera te agarra porque es bien difícil para las aseguranzas, no lo quieren agarrar a uno después, ya que yo que trabajo en el clasificado, el señor me dio, me subió con otra persona, con otro chocero, y pues me fue, para qué les digo, mal, aquí está el caliente, se pegó el troque antes de llegar a San Antonio, se le cayó la barra, el árbol de transmisión, se le dice la barra de transmisión, bueno aquí el árbol de transmisión, y se le cayó medio frío y nosotros nos habíamos dado cuenta, el choque no más paró porque el compañero paró no más porque sintió que el troque se le jalaba, paró pero él no se había dado cuenta de que se le cayó el hierro justamente tremenda barra de hierro que se cayó y los mayores a un carrito la recogieron y nos la fueron a dejar donde se había quedado el troque entonces se paró el troque y después, bueno, llegó un mecánico a arreglarla después se volvió, la arregló el mecánico, le compró al dueño con casi 600 dólares para ponerla y luego a nomás llegamos a San Antonio en el mero centro de San Antonio y luego se volvió a caer otra vez la barra esta y a... para los que son troqueros ya saben lo que estoy hablando la... 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 ya era de noche y ahí nos quedamos en el taller, ahí se quedó el troque, ahí nos quedamos nosotros también el siguiente día, estuvo todo el día casi en el taller y nos fuimos a entregar la carga porque nosotros no habíamos entregado la carga y ya entregando la carga en el taller, nos fuimos a parar un troque y ahí en el troque y el... el compañero y... Bueno, el chofer, el otro chofer que estamos Va a comprar cervezas Se puso a tomar el hombre Bueno, y el dueño busco otro viaje para que lo fuéramos a recoger a Laredo Y el chofer no quiso irlo a recoger Yo que estaba muy lejos, así que ya era tarde Se puso a hablar y ya era, un recuerdo si era bien lejos Ya no iban a salir viajes hasta el lunes Si no se agarraba ese y el hombre no quiso Y después se puso a tomar, a tomar, a tomar Aquí el hombre fue a tres, seis de cerveza Y el hombre ya con la música todo dar, fumando adentro del troque Y ya bien borracho se puso a insultarme Haciéndomelo abusada y media Y yo como estaba en la cama de arriba, ya rinconada en la cama de arriba El troque ese era un pira en peligro Y la cocina la tenía ahí arriba, en la panita de arriba La grande cocinota que tenía El hombre reventado en los oídos y fumando al hombre adentro con los vidrios cerrados Porque hasta eso que estaba lloviendo Y después el hombre se puso, yo no aguantaba el buco a cigarros Yo ya me sentía que mi respiración se me tapaba como si yo era la que estaba fumándome Ese humo me lo estaba tragando yo Y acaso de que el hombre se puso Y yo le hablé al dueño, al jefe Le hablé para que escucharan todo lo que estaba diciendo Cómo estaba guisando adentro del troque Cómo tenía la música de suerte Y le hablé al dueño Y le dijo de que Que aguantara un poquito Bueno, pero el hombre no levantó tasa ahí Nos hacía un poquito de adelante del troque No se fue para allá, para la cama Y cerró las cortinas y ahí se puso a fumar aquel Y a estar a hable y hable y hable Y a re-insistar Yo lo que hice Tenía mi maletita arriba y Me bajé O le dije al dueño antes de bajar del troque Que me iba a bajar del troque Que yo no iba a seguir Y me bajé del troque Estuve sentado todo el día Estaba ahí en el En la sala que tiene nuestro pere Y el siguiente día Pues mi teléfono Se me había muerto Mi cable no era largo para Suflarlo abajo Y pues estaba abajo Me daba miedo Bajarme para abajo de la cama Se me dio Mi teléfono No tenía carga Mi teléfono Yo no podía llamar a nadie De ahí Bueno, ahí llegó Y hasta para eso Que estaba Siempre hay Suferes ahí en el lobby Y esa vez no había En el 1S no había Llegó un de casualidad Llegó un señor De paso de lo que iba Y le dije que si no tenía cable Con el que estará Para cargar el teléfono Y así fue como Cargué un poquito Porque el señor No iba deprisa Nomás un poquito Y ahí yo andaba Andaba en la extensión Pero no andaba En la cabeza Y en la estructura No ven en las cabezas Eléctricas No sé si ahorita Ya la tengo Pero es Entonces yo no había En la estructura Y me tocó El siguiente día Amaneció ya Como a las 9 de la mañana Como a las 8 Yo no hallaba Qué hacer Y bueno Conseguí que me Que me ayudaron A comprar el boleto Para ir Venirme Para California Porque como La casa No me apoyaban No estaba De acuerdo Que yo Me viera Suqueando No podía Ni hablar A la casa A pedir ayuda A pedir ayuda Y ya Cuando tenía que me compraran El boleto Y Y me compraron El boleto Pero Salía el avión A la una Y yo iba caminando A las 9 de la mañana Caminando Buscando Una parada Una parada De paz Porque No conocía No sabía Donde había Una parada De paz Y Por fin Encontré una No sé Para donde iba Yo nomás Le miré una Me cansé de caminar Y ya encontré Una Y Ahí estaba El boleto El boleto Nunca Pasaba Tenía una Hora Y no Pasaba Y luego Ahí Iba saliendo De unos apartamentos Un muchacho Una trofia Y me preguntó Que para donde iba Esto ya era Como la 11 Me preguntó Que para donde iba Y Le dije Que iba para Para el aeropuerto Y me dijo No, no vas a llegar A tiempo Si te vas a ir El vano Vas a llegar A tiempo Me dijo Porque Porque Estaba A 45 minutos Mi hermano Se va a tardar Mucho Si Tartan menos Porque yo No sabía Ni a qué distancia Estaba en el aeropuerto Porque Para esto Que yo había Dejado Mi teléfono En la calle Me había llevado El de mi mamá Porque el de mi mamá Era Verizon Y yo agarraba Señales En alguna En muchas más Partes Que el mío Que era De Timobo No Era como Que más Hubiera teléfono No agarraba señales De ningún lado Y me llevé Ese De esos De esos Que nomás Se abrían Para arriba Y se marcaba Y uno podía Mirar Más patinada En el teléfono Y le dije Le dije De que Le pagaba Para que me fuera Dejar allá El aeropuerto Y no quería Y le dije Te doy Te doy Dese De esos Y de esos Y De esos Y De esos Muy Se Llegar No me pagó ni la ida que tuve que manejar, tuve que cargar hasta un hierro en media freeway delante de toda la gente mirándome ahí, qué vergüenza, porque de verdad que, bueno, no estaba acostumbrada a eso, y el señor no me reconoció absolutamente nada. Y pues, y en la casa, diciendo dónde está el dinero, no sabía ni lo que me había pasado con él, pero así fue mi primera experiencia, bien horrible con ese chofer, que se emborrachó ahí, no quiso, yo sé que él no quiso, y no quiso gastar el viaje que el jefe nos agarró, porque ya no quería él, él quería tomar, eso era lo que él quería, por eso, yo digo, que eso sí deberían de poner mano fuerte para todos los choferes que andan tomando, cuando andan en servicio, y para los que andan fumando marihuana, porque a veces pasan unos troques a las de uno, que o llevan un tufo a marihuana, que bien van a reaccionar esta gente con marihuana en su sistema. El alcohol no se les va a ir de un día para otro, o de 8 o 10 horas que van a estar off ahí, que van a estar ahí parqueados, parqueados ahí en 10 horas, 12 horas que van a estar, no se les va a ir del sistema el alcohol, eso van a estar todavía mal esas personas, cuando van a seguir manejando el siguiente día, quizás me echen mucho de enemigo, o no están de acuerdo a lo que yo estoy diciendo, pero yo no estoy de acuerdo con las personas, con los choferes que toman en los truckstacks, porque no está bien, porque el siguiente día van a amanecer, por eso yo pienso que hay tantos accidentes de truckstacks, porque no andan como, no andan en sus cinco sentidos, algo otro, miro muchos choferes en sus teléfonos, van muchos choferes ahí con sus teléfonos en las manos, que no van, van despacito, y luego cuando miren que uno lo quiere pasar, ya le meten la pata al troque, por qué, porque como van en el teléfono, no se dan cuenta que la velocidad se les va a bajar, y ya cuando lo miren que uno lo va pasando, ya le meten la pata al troque, pero eso no está bien, así que, quizás muchos no van a estar de acuerdo conmigo, pero yo sí estoy en contra de eso, primero, a mí no me gusta el alcohol, de ninguna clase, no me gusta ni el olor a cigarro, lo detesto, y es que, lo siento mucho, pero sí me gustaría que pasaran una ley, donde puedan agarrar a toditos los borrachos y los que fuman marihuana, que andan en servicio, en sus casas pueden hacer lo que se les pegue la gana, pero mientras andan en servicio con un troque, o sentados aquí enfrente del volante, deberían de tener mucha precaución de no hacer eso, porque hay mucha gente, más gente imprudente también, porque hay mucha gente imprudente, gente que va en los carritos, como se le meten a uno por delante, como si uno fácil puede parar, y me enoja, a veces me molesta esa gente así, y a veces nomás te pasan, y se meten a la cito ahí, que se llevan hasta la zompa del troque, y nomás van parando así, parando, nomás, van ahí, nomás lo hacen por molestar, o yo no sé cuál es la intención que hacen las personas, pero me enoja, me dan ganas de subirles el troque encima, pero ya ven que no se puede, porque es arruinarse la vida a uno, pero sí, sí molesta eso, así estuvo mi historia, mi primer viaje con un chofer, no estuvo muy bonito, pero eso no me quitó el deseo de seguir, de seguir en este trabajo, no, a mí me gusta, y después me abusan de uno, cuando uno luego después me conseguí otro trabajo en el clasificado, y qué pasó, nomás 300 dólares me dieron como por 3 semanas que estuve trabajando, y bueno, el señor me andaba enseñando, el otro driver era un señor muy, muy gaseado el señor, era muy educado, me gustaba el señor, como se decía, estaba bien mayor él, pero andaba puro ejecutivo él, él bien planchadito, puro ejecutivo el señor, bueno, me enseñó mucho, él me enseñó como a retroceder, como mover ejes, y muchas cosas que me enseñó el señor, pero solo 2 semanas quiso andar conmigo, y ahí la tercera semana, la verdad no sé si es cierto, pero el dueño de la compañía dijo que él ya no quiso andar conmigo, porque no ganaba mucho dinero, yo no sé si era cierto, no lo sé, porque a mí no me pagaban lo que era, pues a mí me, supuestamente me iban a dar nomás 600 dólares por el viaje, ida y vuelta para ir algún allá a Texas, y eran 3 tiradas, y bueno, me dijo que él sí iba, yo ya iba lista, veas, con el viaje para irme, convenirme con el, el chofer que, con el chofer que, que es, que andaba, y cuando ya llegué al troque, llegó el dueño, y el dueño dijo que él iba a venir conmigo, a, al viaje, y así fue, el dueño se vino, y ya estando aquí en, en Texas, el hombre nunca agarraba viaje de regreso, casi una semana nos tardamos, esperando supuestamente un viaje, que llevaba el troque, arreglar una cosa, que el siguiente día otra cosa, que el viaje no, no está listo, y, y así, así fue, en Colombia, que llegamos un fin de semana, y nos venimos hasta un día después, tremendo, porque, no, y para qué, para que me pagaran nomás, a 300 dólares, de pago, y, a, aparte de que, yo ahí hace poquito, mire ese cheque, que en medio, porque yo no me fija, nomás los 300 dólares, que me dio, me dijo, después te voy a dar lo demás, y ese después, nunca llegó, y, mire que en el cheque, decíamos, que me había dado un loan, un préstamo, me había dado a mí, lo mire hasta hoy, hace poquito, me fijé, en el memo, que tienen los cheques, donde se pone la memoria, me puso que un loan, me había dado de 300 dólares, así lo puso él, en inglés, vea, en un préstamo, en un loan, pero es un préstamo, y, y, le digo yo, wow, hasta eso me puso un loan, cuando puso que yo me lo había ganado, pero, por lo menos hubiera puesto, una tenary night, que, me estaba pagando, pero no puso un loan, y es que así estuvo, ya no me volví a subir, ni conseguí trabajo, después conseguí aquí trabajo, en la ciudad de Santa Clarita, ahí andaba trabajando, para la ciudad, ahí no necesitaba clase A, clase A o clase B, o clase B, la clase B pues, la clase A o la clase B, necesitaba de experiencia, porque estaban ahí, y así es que ahí andaba feliz, anduve casi dos años, pero, antes de eso, compramos, en la, troques, y también, confiando en la, amigos, confiando en los conocidos, fue bien mal, al principio, con el troque, pero, tampoco, eso no le digo, no lo desanimo, a que compran un troque, si pueden comprar, y tienen el crédito, para comprar un troque, adelante, compren, porque, mil veces, andar con su propio troque, uno puede hacer, trabajar los días que uno quiere, agarrar lo que uno quiere, bueno, si anda con sus permisos uno, pero si te vas a meter a una compañía, pues yo pienso que, para el principio, es mejor meterse a una compañía, pero una compañía, reconocida, por ejemplo, a, como chupies, meterse, como a, a Walma, así, trabajar con los permisos, de esas compañías, pero, con tu propio troque, no agarrar list, list, no agarrar, un troque rentado, dentro de la compañía, que eso es como, ganas como si andes, trabajando en el chofer, es lo que te queda, agarrando, un, un troque rentado, bueno, eso es lo que yo pienso, y eso es que es así, pero bueno, hasta aquí, les voy a, a dejar mi historia, y después les seguiré contando la historia, de lo que nos pasó con el troque, porque estuvo, tremendo el juego, aquí estoy, y es que estamos adelante, siempre, ah, yo, digo, a la fuerza de uno, son limitadas, pero, con Dios, todo es posible, y, la sabiduría que Dios da, no la da el hombre, y la sabiduría divina, es, limitada, no, ilimitada, no tiene límite, y, es que, Dios lo bendiga, lo cuide, y, espero, ah, va a ocurrir lo que es mi historia, my God, y miren que hermosura, y, y, y,